el show de la china con la china le va a pegar y van gómez a omar y china le pegará con la china a omar bueno niña bueno niña ponga la chispa también y apoye a su hombre apoye a su hombre dígale vamos no 123 ya no está quitando la boda bueno a un cambio porque todos vamos a pasar eso era que pero que decimos que era el medidor carreño imagina cuando ya les toque a ustedes las bichas con bichas y hombres con hombres liberate hermana duele yo te quiero pegar y no vaya 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 hay que hacerlo para que por ver el pp guinna cuánto dura esto porque también vamos a hacer cambios no sólo va a aguantar porque podemos cambiar la quieren defender no no ahorita más ellos bueno gente bueno damas y caballeros con ustedes bryan le pegará a iván y gira le pegará a iván con la china así que esperamos aquí las porras de las muchachas para que apoyen y que amarre me hizo bryan no pues que después ahorita van ellos bueno bueno y seguimos y con las porras de las muchachas y esto dice así 1 2 3 ya 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 matenlo qué verguía vamos y ese apoyo pues esa por la muchacha qué verguía le han dado a este pobre es que por estar viendo uno dale uno dos mira bien para si yo me clavo con vos entonces aprovecha de mí uno dos tres vamos allá dos ay dios este chico con la pobre Daniela ay dios mio quiero ver como te quedo no les paso nada no les paso nada bueno y sigan bien porque esto hoy empieza